Muy bien señores, hola que tal, los saluda Tuxati, este es un abriendo y esto es One At Box, mes de noviembre Una vez más, gracias a la gente de One At Box por confiarme en este tipo de abriendo Y más que nada a ustedes por ver este video y también suscribirse a One At Box Recuerden que One At Box está disponible por el momento en Estados Unidos Pero, lo repito una vez más, como cada mes, si tienes familiares en Estados Unidos y desean que te guarden las cajas Suscríbete desde México y diles que te manden la caja a tal dirección Y cuando vas a Estados Unidos, tienes un montón de regalos y te emocionas, ¿no? O al menos ya sabes que te va a venir en cada cajita, ¿ok? Así que recuerden por favor visitar el link que está bajito allí en la descripción si desean saber más sobre estas cajitas, ¿ok? One At Box, mes de noviembre Mes de noviembre, Mr. Miaw, se acerca el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos El Día de Acción de Gracias acá es tan importante como la Navidad, aunque no lo crean Es la única fecha en la cual todos aquí se reúnen en una mesa y dan gracias por todo lo que tienen Es el mismo feeling que Navidad Y Navidad aquí como que les vale verga, ¿no? Me voy, no es tan importante, creo Pero bueno, yo no soy de aquí, los enebros porque, bueno, vivo acá, pero no es una fecha tan tan importante Ya que para todos los latinos más importante es la Navidad Que ya se acerca Ok, Mr. Miaw, voy durmiendo, no lo jodan Están jugando y drogándose por ahí ¿Qué es lo que nos trae One At Box este mes? Vamos a ver, vamos, uh, qué cositas hermosas nos trae Primera cosita hermosa que nos trae la gente de One At Box para todos los miembros de Xbox Es esta playera, camiseta que hice, oh, que lo comen Está bien chévere, over 9000 La camiseta de Goku con una Z como la de Superman Over 9000, aunque no lo crean son las 3 de la tarde aquí, vean como está lo oscuro A ver, tuve que poner la luz acá y la de ahí, ahí está Over 9000, está muy buena, eh, está muy buena, muy buena La playera ya saben, entre 10 a 15 dólares cada uno El siguiente objeto que me llegó es el Capitán Gamerica El Capitán Gamerica, bueno, América, perdón Capitán América, un peluche, dice Muppet Funch Algo me dice que es para mascotas, para que lo muerdan los hijos de puta Pero me dio el muñequito de Capitán América Perfecto, correcto Siguiente objeto Ah, la mierda, ¿qué es esto? El siguiente objeto es una bola, pero voy a tener que ver la guía ¿Qué es exactamente? Creo que son de los Teen Titans El negro mitad negro y mitad robot O el robot Vamos a ver la hoja que es Siguiente objeto Uh, papá Ok, esto de acá es un rompecabezas Para llevar, dice De 99.1 pulgadas Ok Es un rompecabezas de Star Wars Que no lo voy a abrir Es un rompecabezas Y obviamente armas el personaje que está atrás O sea, para los fanáticos de Star Wars Un rompecabezas Si estás aburrido Ay, hombre, rompecabezas Y lo armas ahí Rompecabezas de Star Wars El siguiente Oh, no jodas, men Está bien chévere esto, men Un sticker de Goku, men De Funimation, men Un sticker de Goku Este sticker Y, eh, bueno El famoso pin De One Ad Box De este mes De octubre Mes del poder Y realmente Goku representa el poder Creo que para muchos Muchos van a decir Superman No, Superman dice más products No, Goku Y por último Nos mandaron Eh Un Air Freshener, ¿no? Para tu carro Para que te pajes Con la Harley Quinn Con la Harley Quinn Porque tiene un huequito Porque hasta acá se huele Huele bien, eh Harley Quinn Y, bueno, pues Esas fueron las cosas Que nos mandaron este mes Creo que lo más pro Fue la playera El sticker de Goku Lo que personalmente A mí más me gustó, eh Ok Ok, bueno Aquí está lo que trae Pero los voy a leer El peluchite Mmm Es un peluchito Nada más Pero la pelotita Ok Dice Beatable Ok Dicen que dentro De esa pelota Ahí puedes armar Un personaje Están las piezas Para armar Perdón por la Tener mucha luz Pero es Sale y si Está loco Y ya Y la playera ¿No? Over 9000 Y también recuerden Que la gente De One Adbox Eh Va a regalar A todos aquellos Que les suscribieron A todos Todo que importa Donde estés Bueno, en Estados Unidos O de repente Tienes alguien de Perú Y tiene cajita en Estados Unidos No te preocupes Tú estás adentro Van a sortear una Playstation 4 Edición Batman At Arkham Knight Ok Así que Espero que uno de ustedes Se las gane Ok Si yo me la gano La sorteo Mmm Perfecto De repente Si me dan esa play De repente la sorteo O veo que hago Ok No aseguro nada Pero bueno gente Esto fue todo Creo que lo que más me gustó Este mes Ya que siempre cojo Las cosas que me gustan Creo que yo me voy a quedar Esta vez Creo que primera o segunda vez Con la playera De Overnight Thousand Y también El sticker de Goku Que está bien Bien pro Creo que esta dos cosas Fueron lo que más me gustaron En este mes De noviembre Ok La playera de Overnight Thousand La verdad está muy muy buena Y Está hecho en China Te apuesto Siempre está en China O en Perú Pero bueno Gente yo me despido Fui Duxa Like favoritos comenta Y nos veremos Con otra abriendo De One Adbox Ya el último del año Diciembre Y esperemos que Les haya gustado Este tipo de videos Nuevo diferente y demás Tengan un excelente día Para todos mis amigos Que viven en Estados Unidos Por si no lo saben Tengan un excelente Thanksgiving Por si se van a desaparecer Ya es el día viernes Este viernes Es el jueves Perdón Ya es día de la acción de gracias Y el día viernes Como todo año Maldita sea El hermoso Black Friday Comenta abajo Que te vas a comprar En Black Friday Yo te voy a decir Que me voy a comprar Y te me vas a enviar No me vas a enviar Si te estás sacando la boca Así Están vendiendo En Best Buy Un televisor Samsung De 60 pulgadas 4K Super HD Smart TV Que te habla Te cocina Te hace sexo oral Y todo Por el módico precio De 800 dólares Si Esas son las ofertas De Black Friday En Best Buy No me paro Por decir esta mamada Pero estuve viendo En streaming Los precios Están re locos Juegos de Playstation 4 Entre 25 Y máximo 35 dólares También con los de Xbox One Así que imagínate Las novedades Y rebajas Que hay En Black Friday Aquí En Estados Unidos Yo te pregunto amigo ¿Qué te vas a comprar En Black Friday? Por favor Coméntemelo ahí abajo Yo se los leo Y en otro video En streaming Siempre voy respondiendo Sus comentarios Y demás mamadas Me despido Un abrazo Tengan un excelente lunes Acá está bien feo Son las 3 de la tarde A ver todo oscuro Un abrazo Y nos veremos Hasta la próxima Si Ya me voy a afeitar Cuando se acabe en noviembre Saludos Gracias Está durmiendo eh Mira se quedó dormido ahí ¿Está vivo? Ah si Ok Si está vivo Ahora si Cuídense Bye